Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. De moda el fútbol femenino, está pasando por Cali el hemisferio. Tenemos campeón y su campeón, por ejemplo, de la Liga Profesional y los dos equipos en Copa Libertadores. Con la buena noticia de que ya se postuló Cali para traer la Copa Libertadores del Polchumaño, Regio, con los dos equipos de la capital deportiva. Pues estamos al puerto de la final femenina de la Liga Cali Ciudad Deportiva. Comuna 21 y Comuna 17 se instalaron en la final. Estamos con las capitanas, estamos con Evelyn Bedoya, que es la capitana de la Comuna 21, y estamos con Isabela Vargas, que es la capitana de la Comuna 17. Comencemos con Isabela, ¿cómo le ha ido? Bienvenida. Con Evelyn. Bien, gracias a Dios. Contenta, dándole la gracia a Secretaría por esta oportunidad que nos dio para poder que nos vieran. Y Isabela, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo fue el proceso de llegar a la final con el equipo? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, primero agradecerle a toda la Secretaría que nos está dando la oportunidad al fútbol femenino, que pues en poco tiempo se fue lanzando muy rápido, y pues muy alegre de llegar a la final y con buenos equipos. Los rivales que pasaron y que dejaron el camino fuertes también, buen nivel se vivió. Sí, demasiado, muy buenos equipos, nos tocó duro, guerrear bastante para llegar hasta acá. Bueno, el objetivo, Isabela, es llegar a un equipo ya profesional de liga, en todo esto que se está manejando el fútbol femenino. Sí, señor, ese es el objetivo desde que uno inicia en el fútbol, y pues en el fútbol femenino que hay varios equipos que tienen asociaciones con los equipos profesionales, entonces aprovechar esa gran oportunidad. En el caso suyo, con Atlas, ahí está Carolina y está muy cerca, por ejemplo, una América. Sí, señor. Demostrando condiciones y todo. Claro. Bueno, Evelyn, ¿y usted? ¿Hacia dónde está Milanto en esto del fútbol? Pues me gustaría llegar muy lejos, y más ahora que disputamos mañana aquí, que va a haber bastante gente viéndonos, va a estar la Selección Colombia que me dijeron que jugaba. Y mañana con Costa Rica. Ojalá se nos abra la puerta a muchas jugadoras. Bueno, usted es volante de recuperación, ¿no? Sí, señor. ¿Como a quién se parece? No, no sabría decirte. Sí, de su propio estilo, entonces. Sí, señor. ¿Y Isabela? Central, ¿no? Sí, señor. Central. Pues la verdad me gusta mucho la central Daniela Arias, que es la central de la Selección Colombia. Yo la admiro mucho. Soy su fan, verdaderamente. ¿Están estudiando? Sí, señor. Estoy estudiando, ya estoy cursando el último año, que es once, para terminarlo y seguir estudiando. Eso es importante en la formación integral del deportista de Beli, me imagino que también. Sí, señor. También estoy cursando ya el último año, gracias a Dios. Ya solamente faltan tres meses para graduarme. Ahí está la historia de estas dos capitanas que jugarán la final en esta Liga de la Cali Deportiva. Mañana estaremos acompañando las ni más faltaba y también a la Selección Colombia frente a Costa Rica en este juego amistoso en fecha FIFA. Logros para contarlo desde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!